El día de hoy rodando el volante XR250 Ya no saben para donde ir No es rudo que estés chavo No me encanta la piedra No me encanta la piedra ¿Te caíste? Sí, güey, no grabaste No mames ¿Cómo te caíste, güey? Me bajé bien, perdón Y bajé por acá Bajé bien ahí, güey Pero aquí ya me agarró esa piedra, güey Te jaló la piedra Y el pedo fue de que ya me agarró O sea, me agarró el peso para acá Estaba bien, o sea, me he parado, güey Pero el pedo fue que me ganó la pata, güey Y ahora ya no me pude levantar Me dije, no manches Y me quedé, güey A ver si arranca, güey Porque se debe laudar Sí Ah, traes tu música, ¿verdad? Sí, güey, vengo ahí para que luego Por eso no me va volviendo, pero esperaba No podía, güey, ya lo había reintentado Su puta madre A ver, sube esa por ahí, José Por ahí Agárrame por allá O sea, aquí así Ajá Pero va aquí allá, ¿o qué? Sí Ajá, acá arriba está plano, güey Pues ahorita yo me subí Y nos vinimos para acá No, 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 no No, 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 no Por aquí Por ahí güey, o por acá era Por este No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias, caigo! ¡Gracias! ¡Gracias, caigo! ¡Gracias! 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 ¡Ahí esta! ¡Hasta allá adelante! Dale, cerro de ator Reparaciones a media ruta Ir bien con su pata morada No mames wey, ya se puso pedo negro wey Si wey, pues te magullaste bien Ya esta bien ese el aprendizaje Ay pinche Jose, donde aprendiste a hacer esas reparaciones? Como tu servicio Mendoza No, no digas eso 100% recomendado Esta era, no manches Y ponle una asi que agarre el asiento No Ah si? Andale Ah esta Ya no manches, te quieres acabar la cinta Jose No, 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 esto es sagrado, si no porque lo voy a apretar Ah esta Come Irving Que traias la otra vez Irving? Lubricante de cadena no? O carbuclín Ah entonces por cada rodada es un material diferente Si, Irving escoge como Dora Una herramienta como se llama Que podríamos utilizar No, por ejemplo ahorita para mi putrazo traigo esto Que es? Cosaco no? Si wey Si wey Bueno mames, si mi lata se abollo wey Ahahahahhahahahhahahah No manches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para acá, José! ¿Eh? ¡Regresale la levita, güey! ¡Porque el Irving ya nos dejó! ¡Ya! ¡Déjame! Voy a pegarle unos acelerones ahí ¡Ahí va! ¡Así, desde abajo dale, güey! ¡Ahí empújala! ¡Ahí va! 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 hay veredita, no? ¿O потом? hay vereditas ¡No me doy la vuelta, güey! ¿eh? ¡Mama, para qué le doy la vuelta?! ¡Bájase tantito y dale la vuelta, eh! ¡Gracias! 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 No, 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 no... ¡Oh, no! Qué bonita esta ruta Al árbol 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 Por esta de aquí Las baladas cayeron en aceite no freno nada Árbol Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Me voy a poder escuchar Árbol Quedan frotar No se cayeron Es que las hierbas no me estorbaban Ay, qué bonita veradita encontramos Se cayeron Más Más Se cayeron Se cayeron Dejamos El Más Eres ¡Oh, ya no va! ¡Ah! ¡Ah! Voy a grabar en unas tomas Ahí viene Irving y viene José